En la capital del país hurtan una cicla cada tres horas y en el país 12 al día. Hay un mercado ilegal de partes que mueve millones de pesos anuales y que parece no tener control porque los atracos evidentemente no paran. Están listos ya nuestros periodistas en vivo para desarrollar esta y otras informaciones del día. Y vamos a empezar con Julián Ríos. ¿Quién es la víctima? Julián, ¿qué fue lo que pasó? Julián Ríos. El hombre se movilizaba hacia su casa el pasado sábado en la noche por una ciclorruta del sector que une las localidades de Engativá y Suba. Giovanni reparaba celulares en un establecimiento comercial, pero fue sorprendido en las horas de la noche de ese sábado por hombres que lo asaltaron y le quitaron la vida en un aparente caso de hurto de bicicleta. Pasando el puente lo cogen tipos en moto, le quitan la cicla y al robarle la cicla lo puñalean en el tórax. Él llega sin signos vitales al hospital, ya muerto, dejando tres niños menores de edad, a mi hermana, muy mal porque él era su todo. Hemos perdido la pelea con la delincuencia común, el legislativo, el judicial, se han olvidado puntualmente de que las personas que se dedican a robar, asesinar y a delincuadrar ya no le tienen miedo a la justicia. Esta ciclorruta donde ocurrió el nuevo crimen es una de las más transitadas en hora pico y de las más peligrosas en las horas de la noche según algunos viciusuarios. Si podemos ver en el sector de Lisboa, podemos encontrar que hay una gran cantidad de vandalismo, se puede decir, en la cual ya no tenemos la seguridad confiable para entrar y salir de Suba. A esta hora en la población de Guayabal, en Cundinamarca, se lleva a cabo una marcha y el sepelio de este joven que vivía en Bogotá desde hace varios años y siempre se movilizaba en bicicleta. La policía está investigando este nuevo caso. La policía judicial inicia unas labores previas de vecindario, constata unas cámaras de seguridad aledañas al sitio para lograr establecer los móviles de este homicidio. No descartamos cualquier hipótesis. Según estadísticas oficiales, en Bogotá se reporta el hurto de 3.000 bicicletas al año, es decir, en promedio una cada tres horas. Y a nivel nacional se registran 12 hurtos de bicicletas diariamente. El 50% son desguasadas y llevadas al mercado negro, un negocio que mueve 120 millones de pesos al año, según Azopartes. A esta hora, algunos viciusuarios de este sector siguen rindiéndole un homenaje a Oscar Giovanni Rodríguez. Las autoridades, por su parte, la policía y el CTI siguen adelantando la investigación para tratar de dar con el paradero de estos nuevos responsables de este nuevo caso que se registra en la ciudad. Desde noroccidente de Bogotá, Julián Río, Noticias Caracol. Y esto es lo que está pasando, Julián, que las autoridades en la capital del país, en Bogotá, se han propuesto convertir a la ciudad en un modelo mundial que promueva eso, el uso de las bicicletas. Sin embargo, la inseguridad ha sido uno de esos grandes dolores de cabeza para los viciusuarios, también para la policía y un reto para ellos. Angie Camacho, ¿qué le dicen los expertos? ¿Cuáles son las fallas? Mónica, frente al tema hay dos miradas. Para los expertos, aseguran que el foco debe estar en estas grandes estructuras criminales que se dedican a robar y a vender estas bicicletas y, por supuesto, también a los ciudadanos que las compran. Pero a quienes viven de la bicicleta diariamente de movilizarse, aseguran que no se trata solamente de ubicar un uniformado en una ciclorruta, sino de crear corredores de seguridad con vigilancia, con cámaras de seguridad, pues reconocen que hoy más que nunca hoy pueden transitar por sitios que antes eran impensables. Bogotá tiene más de 500 kilómetros de ciclorrutas, lo que la convierte en la ciudad del mundo con más kilómetros para los viciusuarios, pero el talón de Aquiles de este programa es la seguridad. En Bogotá son hurtadas 18 bicicletas al día, según un estudio de la Universidad Central. Mientras en el año 2013 un bogotano invertía más de 560 mil pesos en su bicicleta, en el año 2017 invirtió 1 millón 200 mil pesos, aunque algunos llegan a comprar bicicletas de hasta 30 millones de pesos y es allí donde los delincuentes centran su capacidad criminal. Uno es el que roba, otro es el que compra o recepta, almacena y otro es el que vende como nuevo o como repuestos. Estas imágenes, por ejemplo, son de seguimiento realizados por la policía. Lugares donde se comercializan, según la policía, partes de bicicletas robadas. Un negocio capaz de mover hasta 324 millones de pesos al mes, algo así como 20 millones por día. Kennedy es una de las localidades donde más se mueve este negocio. Sabemos que las entregan con cartas de propiedad ficticias y las entregan a unos costos muy por debajo de lo que están en el mercado. Es increíble que uno encuentre bicicletas de alta gama que se consiguen por 200, 250 mil pesos. Las desbaratan, las pelan, les cambian el número, vuelven y las arman, las ensamblan y las colocan a ojos vista de todos sobre las vías principales. Según las autoridades, los hurtos sí han bajado. Más de 50 capturas se han realizado en los últimos meses y más de 80 bicicletas se han recuperado. En hurto a celulares el 7%, en hurto a bicicletas el 5%, más del 40% en hurto a comercio. Las autoridades piden penalizar el porte de armas blancas por el que se comete al menos el 46% de los robos en la capital. Y si bien los ciudadanos consideran que es necesario que afinen muchísimo más las autoridades, su capacidad para capturar a esos delincuentes, consideran que la policía no puede sola y no es solamente operatividad, pues consideran ellos que si un juez deja en libertad a una persona que tiene varias entradas a la cárcel por cometer un hurto de bicicletas, pues simplemente los esfuerzos de las autoridades se delegitiman. Información desde la Gobernación de Cundinamarca, Angie Camacho, Noticias Caracol.